Hay que tirar, la teoría hay que tirar larga. Se termina el Clásico 305. Gana Municipal de Visita en el Doroteo Guamuch Flores 1-3 contra Comunicaciones. Adelante muchachos, quien caiga primero. Sí, vamos a estar con Hansen, ahí se duele Jonathan. Bueno, bienvenido Jonathan, felicidades, se ha ganado un Clásico. Claro, muchísimas gracias. Ahí salí lesionado, pero ¿qué te ha hecho el medio? Sí, me duele un poco la rodilla ahí, pero bueno, esperamos que no sea nada. ¿Justo el marcador? Sí, yo creo que sí. Creo que pegamos en el momento justo y se vio reflejado en el partido. ¿A quién se lo dedicas el juego? A mi hija y a mi esposa, que siempre están ahí pendientes de cómo nos va. Todo salga bien. Dale, gracias. Adelante Smalley. Gracias, voy a amanecer un momentito a Michael Umaña. Bueno, Michael, qué difícil perder y de la manera como se pierde, ¿verdad? En los primeros minutos de un primer tiempo. Sí, sí, responsables somos, la verdad. No podemos sorrentir tres goles en tan poco tiempo. El primer tiempo lo regalamos, la verdad. Y pues yo creo que de ahí sufrimos las consecuencias responsables de esto. Y bueno, ponerle el pecho al viento. Son partidos difíciles de perder así, pero bueno, hay que levantar la cabeza y seguir adelante. Perder un clásico es imperdonable. Claro, imperdonable. Sí, siempre lo sabemos, eso lo tenemos claro y la verdad, ya dije, tomamos responsabilidad de la manera en la que lo perdimos, peor, peor aún. Las palabras de Michael Umaña, adelante Ivani. Jaime Alas, Jaime, bienvenido a la Vicente, Jaime, capitán de Municipal. Un clásico ganado por los rojos. Bueno, sí, muy buenas noches. Gracias a Dios conseguimos un buen resultado. Sabemos que un clásico es diferente. Un clásico que se juega con mucha dignidad, con el orgullo de cada una de las instituciones. Y bueno, gracias a Dios conseguimos un buen resultado, ¿no? ¿Qué te gustó de Municipal? La actitud, la actitud, la verdad. Jugamos un buen partido, hicimos un buen partido. Nosotros sabemos que tenemos buenos jugadores que atratan bien la pelota. Si vos te diste cuenta, salíamos jugando de atrás. Eso es lo que nos pide el profe. Y nosotros tenemos que tener carácter cada uno de nosotros. Y gracias a Dios conseguimos un buen resultado, que bueno, que subimos en la tabla. Eso es lo importante, ¿no? Consolidarse en la tabla. Sí, sabemos que somos un equipo grande, un equipo que tiene que estar arriba en los primeros lugares y salir campeón siempre, ¿no? Este equipo tiene que pelear siempre en las finales. Y bueno, gracias a Dios conseguimos un buen resultado, ¿no? ¿Qué es dedicado a tu triunfo en este clásico? Sí, bueno, primeramente he dedicado a mi familia, a mis dos hijas, a mi esposa, que bueno, que están siempre conmigo en los momentos buenos y en los momentos malos. Y bueno, a la afición, ¿no? A la afición, esa afición que siempre está con nosotros, fiel en cada partido que jugamos en el trébol. Y bueno, ojalá que disfruten este resultado y que no todos los días se disfruten, ¿no? Gracias, Jaime. Un saludo. Adelante, Ismael. Tengo a Rodrigo Sarabia. Bueno, Rodrigo, creo que caminas de un lado al otro porque encuentran una explicación de cómo se va perdiendo este clásico de esta forma. Sí, así es. Lastimosamente nos toca perder esta vez. Creo que los primeros del primer gol nos... Un balazo de agua fría, ¿no? Y después entran los otros dos. Rapidísimo, no reaccionamos. La verdad que más los primeros 30 minutos y después, pues, fue muy tarde y reaccionamos muy tarde, creo yo. La gente quería ver un buen partido hoy. Creo que eso se lo lleva. Pero para ustedes el segundo tiempo es mejor el poder tratar de reencontrar el fútbol que habían venido haciendo en otras jornadas. El tema es contundencia, Rodrigo, que viene faltando también. Sí, así es. Creo que también, como vos lo decís, tenemos que ser un poco más contundentes. Tuvimos tres, cuatro llegadas en el segundo tiempo que si las metemos, pues, metemos el segundo gol y ya... Pues, no sé qué decirte, el fútbol es así. Pero, nada, como te repito, nos toca perder esta vez y, pues, nada, es ir adelante. A Rodrigo. Gracias. Las palabras de Rodrigo Sarabia. Giovanni, estoy con usted ya para el cierre de la transmisión. Sí, gracias, Smiley García. Bueno, ahí está el resultado final clásico, 305 para la gente de Municipal. El análisis vendrá por parte de Oscar Antonio Bando Chávez, Smiley. Un partido donde, obviamente, Municipal lo resolvió con esos goles de Camerino. Tendrá que venir mucha reflexión por parte de la gente de Comunicación. Sí, contundente el equipo de Municipal, contundente el plantel rojo en la primera parte. Fue superior a Comunicaciones por el lado que se quiera ver. Fue completamente superior al equipo de Municipal. Y ahora, pues, a poner las barbas en remojo y a ver qué puede hacer Comunicaciones de cara. Lo que se viene en el resto del torneo, nuevamente, le toca hacer local. Son cuatro partidos que tienen el cierre de la fase de clasificación Comunicaciones en su casa. Y tendrá que aprovechar esos puntos y no dejarlos escapar. También tomando en cuenta de que se le están yendo los equipos que están por arriba de la tabla. Y mientras que la gente de Municipal, pues, ahí va, escalando en todos en la tabla. Le ventongan partidos interesantes al cuadro de Horacio Cordero. Pero, bueno, ya son 11 clásicos que no puede ganar Comunicaciones. Y Municipal, pues, demostrando ahí superioridad. 12 con el día de hoy. 12 con el día de hoy. 12 clásicos que no logra ganarle Comunicaciones al equipo de Municipal. El trabajo a nivel de cancha es Mayri García y un servidor y del señor Giovanni Rodas. Y, por supuesto, estaremos ya con los comentarios finales de Óscar Antonio Bando Chávez. Del por qué hoy Municipal termina ganándole a Comunicaciones tres goles por uno en el Clásico 305. Muy buena noche. Buena noche, compañeros. Excelente trabajo a nivel de engramiado del Departamento Técnico de Producción. El agradecimiento también por esta transmisión a través de Televisiete. El recordar y el resaltar que lo gana de esta manera el Club Social y Deportivo Municipal. Arrancó jugando el Clásico como se debe de jugar un Clásico. Vamos al recuento de los daños, al resumen final. Uno por tres, victoria del cuadro Escarlata. Una docena de Clásicos en que Comunicaciones no logra derrotar a Municipal. Hoy, desplegando 30 minutos, si usted me lo permite, de un fútbol muy efectivo. Al choque, Lemus, muy bien, Alvarado. Y, posteriormente, centro orientado. No solamente se permite levantar el centro, sino quién se compromete sobre la marcación. Quién va hacia el jugador. Quién intenta complicarle la salida, el salto y el recurso de anticipación a Hansen, que, posteriormente, saldría lesionado en la primera mitad. Muy buena de Hansen. Hagen de larga distancia. Otra vez Hansen. Landín, con mucho mérito, reitero, gana esa pelota. Parece que es Rafa, que va con la derecha. La pierna no tan hábil, pero es Landín el último que hace superficie de contacto. Acá lo podemos ver. Y, posteriormente, Méndez. Machaca, lo espera. Por adentro es el movimiento. Por afuera, rompe cintura. Y, posteriormente, una muy buena definición por parte de John Robert Méndez para conseguir el 0 a 2. Tiro libre penal. Orlando Moreira. El 0 a 3, al 4, al 6 y al 24, las anotaciones del equipo de Escarlata. Dos minutos y medio después vendría el descuento por parte de Correcaminos. Una incorrección a la hora de marcar por parte municipal. Imperdonable, tras un servicio lateral, tres toques y, posteriormente, contacto de cabeza, recurso de anticipación. Robin Betancourt que levantaba y conseguía marcar Jorge Vargas. Segunda parte, diametralmente opuesto a lo que vimos en la primera mitad. Evidentemente, el mismo sistema, el mismo ritmo de juego, la intensidad en la recuperación en el medio campo ya no se tuvo. Comunicaciones llegó a tener un par de ocasiones. Esta, sobre todo, la única que tuvo Carreño. No en la pelota aérea, que es su especialidad, pero, sencillamente, no llegó a rematar cómodo. En tiempo y distancia tuvo para hacerlo. Posteriormente, Lombardi. Posteriormente, esta de cabeza, ganándola, se pidió para tiro libre penal. Es solamente sobre la pierna izquierda. Lo pudimos observar y decirle adiós a cualquier tipo de polémica en esa acción de manera en específica. Un centro para segundo palo, dividido, de cabeza. Se marcó falta ofensiva por parte de Rafael Humberto Morales. De las pocas que tuvo municipal, pero claras en la etapa de complemento. Arce, ahí me parece que era para definir. Se tarda un tiempo más para poder ejecutar. Y nos demuestra en tiempo y distancia. Aún no está el jugador mexicano del equipo Escarlata. Tras el periodo de inactividad. Y está en el periodo de recuperación. Tres por uno, lo gana municipal. Una docena de clásicos de no perderlo. Y ahora, pues, el equipo de municipal. Los rojos del municipal llegan a un total de 26 unidades. Seis a cinco. Comunicaciones con más disparos a portería. En tiros de esquina, cuatro a dos. Comunicaciones también fue más en eso. Al igual que los fueras de lugar, le marcaron tres. Sobre todo de manera consecutiva en la etapa de complemento. Las infracciones, cinco tarjetas amarillas. Ojo con eso, municipal. Tres tarjetas amarillas en la primera parte. Ninguna en la etapa de complemento. No se derivaron tarjetas dobles amarillas para rojas. Rojas de manera directa. Y comunicaciones tuvo más tiempo el balón. Pero no supo qué hacer con el mismo. Recordamos, mañana, señor Molina. Sí, señor. Mañana, jueves 4 de abril. No se pierdan el gran estreno de Sin Seno. Si hay paraíso, tercera temporada. Una superproducción que llegará hasta sus hogares de lunes a viernes a las 21.